Pero es que nadie, nadie, nadie se imagina como el sol Desde que yo ando con ella, he vuelto a ver las estrellas Pero es que nadie, nadie, nadie se imagina como el sol Desde que yo ando con ella, he vuelto a ver las estrellas Solamente ella Se sabe mis trucos en la oscuridad Que puede matarme y ya me deja de hablar No me pone hora para hacer el fiestón Me prende en candela este corazón Cuando a mí me va a amar, ella me quiere abrazar No tiene un avión y me pone a volar Una mujer así me representa el dolor Me prende en candela este corazón No me hablen de ella Que yo soy loco con ella No me hablen de ella Que yo soy loco con ella ¡Vámonos! ¡Dile! Queríamos le bendiga a ese público que está en su casa Disfrutando de esta fiesta ¡Bravo! ¡Dile que! ¡Vale, mambo! ¡Bueno, mayones! ¡Oye! ¡No se vive! ¡Vete y cuatro, mil a tres! ¡Vete y cuatro, mil a tres! ¡Oye! ¡Maldita swing! ¡Fala, mambo! ¡Fala, mambo! ¡Ja! ¡Fala, bolín! ¡Denis Music, R.P. Llegó en los mineros Con el flow de viajero ¡Tú estás loco, eh! ¡Chavo! ¡Y cuatro, mil a tres! ¡Y cuatro, mil a tres! ¡Vive! Desde que nadie, nadie, nadie Se va a mirar como el sol Desde que yo ando con ella He vuelto a ver las estrellas Pero es que nadie, nadie, nadie Se imagina como el sol Desde que yo ando con ella He vuelto a ver las estrellas Solamente ella ¡Ja! ¡Y esto sí! Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte Después de todo, ¿qué era lo que iba a decir? Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú? ¿Cómo puede ser que tú me has dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú me has dejado de amar? ¿Cómo puede ser que tú me has dejado de amar? ¿Cómo puede ser que yo te di mi vida y mi corazón? Si yo te amé, entero me entregué, y por pensar en ti, hasta de mí me olvidé, y ahora, y ahora, tu amor, lo perdí, vámonos. Den Music, R.T. Cuando escuché lo que dijiste en ese instante, mi corazón quiso dejar de latir, me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte, después de todo que era lo que iba a decir, si te perdí. Y yo te amé, entero me entregué, y por pensar en ti, hasta de mí me olvidé, y ahora, y ahora, tu amor, lo perdí, lo perdí, vámonos. Están oyendo, otro latigazo, ¿eh? Felicidades, oye, después de todo que iba a decir, si te perdí, ya te perdí. Después de todo que iba a decir, si te perdí, ya te perdí. Después de todo que iba a decir, si te perdí, ya te perdí. Después de todo que iba a decir, si te perdí, ya te perdí. Ay sí mami, si te fuiste vete lejos, préndelo. Con mucho cariño para mi beba Kendra, te amo mucho. Vamos pa' arriba. Príncipe Bastián. Vamos allá, güa. Llévalo. 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 Tú sabes que me muero por ti y que tú te mueres por ti Así que no hay más nada que desee Ay, yo soy mi mamá, no se ve a tres Estoy encima de tres, dale, conté conmé Yo te quiero sentir Tú sabes que me muero por ti y que tú te mueres por ti Así que no hay más nada que desee Pon la pausa Toma batida lo que tú buscabas Me lo pensé por la manera en que me bailas Rico tú sientes, ay, mamí, cómo lo meneas Quiero tenerte, no me lo pongas de revés Hey, hey, es que tú eres mi bebé Hey, hey, hoy estamos como tres Hey, hey, ay, qué rico lo mueve Hey, hey, hoy estamos como tres Yo soy mi mamá, no se ve a tres Tú encima de tres, dale, conté conmé Yo te quiero sentir Tú sabes que me muero por ti y que tú te mueres por ti Así que no hay más nada que desee Ay, yo soy mi mamá Tú encima de tres, dale, conté conmé Yo te quiero sentir Tú sabes que te muero por ti y que tú te mueres por ti Así que no hay más nada que desee Ven a la pausa Así que no hay nada que desee ¡Gracias! ¡De fuerte! ¡Omega! ¡Gracias! ¡Vamos a prenderlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Omega! ¡Vamos allá! ¡Abusador! ¡Viva la! llegó la para, llegó la grasa, llegó la nata... ya llegó. Ya llegó. es real, si ya llego es real, es real, si ya llego es real. Réndelo. Aborizador. Omega. Álalo. Réndelo. El fuerte. Ay. La figura. Y el que la toca. Bárbaro. Esta vaina es pa' que bailen las mujeres, porque traemos el saoco que ellas quieren. Este flow es pa' que bailen el tiguerón, el que vacila bebiéndose un pote de ron, si. Esta vaina es pa' que bailen las mujeres, porque traemos el saoco que ellas quieren. Esta vaina es pa' que bailen el tiguerón, el que vacila bebiéndose un pote de ron, si. Sí, ya llegó R.A. Oye, llegó la para, llegó la grasa, llegó la nata, llegó la para de verdad. Llegó la para, llegó la grasa, llegó la nata, llegó la para de verdad. Llegó la para, llegó el real, sí, llegó la grasa, el que te pone a gozar, sí, sí, sí. Llegó la para, llegó el real, sí, llegó la grasa, el que te pone a gozar, sí. Sí, ya llegó R.A., es real, sí, ya llegó R.A. Sí, ya llegó R.A., es real, es real, sí, ya llegó R.A. Eriaguti, Amayauga, El Fuences, Causador, Omega, Seguimos caminando Real Aparar Seguimos rodando Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey